Nuestro invitado es Gabriel Farías Iribarren y les quiero platicar un poco acerca de él. Gabriel es experto en aprovisionamiento textil, es profesional de la industria de la moda con 20 años de experiencia internacional y ha liderado importantes procesos de crecimiento empresarial y reducciones de costes en la cadena de suministros en países de Asia, Europa y Latinoamérica. Es experto en compras y producción de prendas de vestir y accesorios con una amplia visión comercial y de negocios. Tiene años escribiendo en su blog Haciendo Fácil el Aprovisionamiento Textil en Asia y recientemente ha publicado su primer libro llamado Moda Circular, el futuro de la moda. De verdad es un honor que Gabriel haya aceptado estar el día de hoy con nosotros y por aquí ya anda. Así que Gabriel, te saludamos con mucho gusto desde México. Él está ahora en España. ¿Nos escuchas, Gabriel? Hola, Adriana. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantados de tenerte por aquí. No, por favor. Es un placer para mí, un honor y un agradecimiento enorme a ti, Adriana, a la Universidad Iberoamericana de Puebla por esta oportunidad. Y bueno, como siempre, es un placer y además estar en contacto con México. Muchas gracias, Gabriel. De verdad que agradecemos tu tiempo, además. Y bueno, pues estamos sabidos de que nos platiques. Entonces, toda la palabra es tuya. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir que es un enorme placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, vamos a tratar, como siempre digo, y espero repetirlo al final de esta charla que vamos a tener. Espero que aporte valor. Tenemos un tiempo que evidentemente es muy bueno, pero para todo lo que quisiera exponer, comentarles, informarles, seguramente nos va a resultar escaso. Porque, bueno, son muchísimos temas que tenemos que hacer en pocos minutos. Pero mi idea siempre es dar mucha información y, sobre todo, al revés de lo que hacen los ponentes, y esto me he dado cuenta en mi última conferencia, trato de sembrar muchísima incertidumbre, muchas preguntas más que generar certezas. Así que espero que hoy se genere muchísima incertidumbre, muchos cuestionamientos y que quedemos con muchas preguntas. Si eso ocurre, entiendo que el objetivo de esta charla se verá cumplido. Les voy a compartir una presentación para tener un hilo coherente. Y además que les comento, ese hilo coherente tiene que ver con la historia del sourcing y el aprovisionamiento de la moda. A ver si logramos poner la presentación. ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. Ya la tenemos en pantalla. Bueno, fenomenal. Un poco, vamos a hablar de muchos temas, pero si los pudiera condensar en dos títulos, podríamos decir que vamos a hablar de neorelocalización, que luego les explicaré qué es esto, y evidentemente de moda circular. En definitiva, estos serían los temas que resumirían o los títulos que resumirían la exposición y nuestra charla, pero en definitiva dentro de esto hay un universo de muchísimos cuestionamientos, muchas preguntas, de muchas situaciones y diferentes procesos dentro de la moda y de la producción de indumentaria. Un poquito, hablemos un poco de la evolución del aprovisionamiento, ¿no?, es interesante saber y entender que relocalizaciones en la historia del textil y de la industria de la moda hubo muchas. La última conocida, por así decirlo, o más importante, es cuando se deslocalizó a Asia, comenzó en los años 70, desde el mundo occidental, desde Europa, desde América, y bueno, un poco fue el despertar del gran dragón, como decían, y el punto original del aprovisionamiento en ese momento era el costo unitario del producto. Buscando un mejor costo unitario del producto, el FOB, y teniendo en cuenta la capacidad productiva de los proveedores y su cumplimiento, nos fuimos a Asia, especialmente a China. Posteriormente, comienza una deslocalización hacia el sudeste asiático, los costos en China comienzan a aumentar, y posiblemente sobre el año 2005, 2010, inclusive los propios industriales chinos comienzan a deslocalizar y comienzan a abrir factorías en sociedades y demás en el sudeste asiático, en Camboya, Myanmar, Vietnam, y bueno, básicamente el objetivo del sourcing, de la moda, el objetivo del aprovisionamiento seguía siendo el mismo, estábamos centrados en el costo unitario, por supuesto en la capacidad productiva, era importante la capacidad productiva de los proveedores que eligiéramos, y también comenzábamos a hablar ya de responsabilidad social corporativa, ¿no?, en aquellos momentos. Hombre, era algo que comenzaba a cuestionarse, a hablarse, y bueno, se les exigía, y se les comenzaba a los propios proveedores, se les comenzaba a consultar sobre su infraestructura, sobre su estructura, y qué, desde qué óptica, o cuáles eran sus medidas de responsabilidad social corporativa que tenían implementadas en sus fábricas. Posteriormente, por el 2015, se habló un poco de África, básicamente de Etiopía, y se comienza también un proceso con el crecimiento de Etiopía, en África ya había unos hub de aprovisionamientos importantes, que habían quedado ciertamente desactualizados o fuera del contexto internacional, con la estampida hacia China y hacia Asia, pero bueno, Etiopía, el gobierno etíope comienza a dar facilidades para los capitales extranjeros que quieran ir a producir textil, y es así como también se comienza a hablar de Etiopía como un nuevo polo de aprovisionamiento, pero particularmente ya no lo hace bajo el mismo canon o bajo el mismo precepto de Asia, sino que los hace teniendo en cuenta, y nosotros vamos en busca de otros fundamentos. Ya no es el costo unitario del producto, sino que en todos estos años se le ha dado muchísima importancia a la velocidad de llegada al mercado, a la versatilidad que puedan tener los proveedores, y también a la sostenibilidad. Y Etiopía comienza a desarrollarse, pero totalmente es un origen que comienza a desarrollarse con grandes inversiones, y fundamentalmente esas nuevas fábricas que parten de cero están bastante automatizadas. No robotizadas, en algunos casos sí, pero básicamente automatizadas. Y esto nos va a servir un poquito, nos va a servir de fundamento o de base para explicar qué es la relocalización o hacia dónde apuntamos con la neorrelocalización. Y bueno, finalmente llegamos a lo que denomino neorrelocalización, que sería esa producción, ese proceso continúa, con una producción en cercano a los centros de consumo. Los orígenes en cercano, o también llamados en proximidad, para Europa sería la cuenca del Mediterráneo, podría ser Europa del Este, con Bulgaria, Turquía. Para Estados Unidos podría ser perfectamente México, que tiene una enorme oportunidad. Para lo que es Latinoamérica podría ser México, podría ser Colombia, podría ser Perú también. Y en definitiva, lo vamos a explicar, pero básicamente esto abre una enorme oportunidad para todos aquellos mercados que en su momento perdieron posibilidades ante la irrupción de China, fundamentalmente, y que ahora vuelven a recuperar parte de su capacidad y se generan nuevas oportunidades y nuevas posibilidades que evidentemente tendremos que saber aprovechar. Aquí las claves del aprovisionamiento del sourcing ya no es el precio, no es solo el precio unitario del producto, si bien, por supuesto, queremos seguir teniendo empresas rentables y un producto destinado a un target dentro del mercado, y tenemos que ser consistentes en buscar el precio adecuado, pero también entran otras variables, como son la velocidad, la sostenibilidad, la automatización, con la irrupción de las nuevas tecnologías, y también un punto muy importante y una tendencia que cada día es más tendencia o inclusive se va transformando en realidad, que es la personalización. ¿Por qué? Porque la neorelocalización nos va a permitir cumplir no solo con la sostenibilidad, sino también con la capacidad de personalizar el producto. Y si, bueno, no me quiero adelantar, pero si tenemos capacidad de personalizar el producto, también vamos a ser más sostenibles, ¿no? Vamos a ser más sustentables. ¿Qué básicamente, cuáles son las preguntas que nos hacemos? Es esta nueva relocalización, ¿no? A la posibilidad de producir en cercanía de los mercados occidentales de donde se consume el producto, que es una cuestión de sentido común, ¿no? Básicamente porque ahora la tecnología lo hace posible. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿pero vuelve a ser local la producción o es en cercano? ¿Cuáles son los cambios radicales que han generado este nuevo proceso? Luego, evidentemente, este nuevo proceso es viable económicamente, financieramente para las marcas y para las empresas que comienzan, para aquellos diseñadores que lanzan su nueva marca, porque evidentemente debemos generar utilidad y debemos desarrollar nuestro negocio. Por otro lado, ¿cuáles son las disrupciones que esto genera y cuáles son los desafíos también que se nos presentan? Y, bueno, me interesa mucho también señalar aquellas tecnologías que evidentemente han hecho posible este nuevo proceso. Para centralizarnos y para definir, en cierta forma, qué es, por qué he definido neorelocalización y qué sería la neorelocalización, yo digo que es moda 4.0, ¿no? Porque moda 4.0 está sustentada por una industria 4.0. Es una producción local o en cercanía que va a generar una cadena de valor centrada básicamente en la demanda. Aquí este es un punto muy importante. Ya no trabajamos con un modelo de oferta, sino que pasamos a trabajar con un modelo de demanda. Y eso va a ser sumamente importante durante toda esta conversación. Y es la rentabilidad total del producto. Ya no vamos solo detrás del precio unitario. Pero, evidentemente, las dos grandes columnas de este nuevo proceso son la sostenibilidad y la industria 4.0. Entendiendo por industria 4.0 a una industria automatizada, en algún punto robotizada e interconectada entre sus diferentes agentes, protagonistas y con interconexión entre los diferentes procesos. ¿Por qué es neorelocalización? Bueno, esta palabra la he creado a partir de unos artículos que escribí en el blog de ModaES. en España. Y básicamente le agrego el prefijo neo porque entiendo que es nueva. No se parece este movimiento a ninguno de los anteriores. Tiene algunas similitudes porque, como les decía, hubo muchos movimientos de relocalización de la industria en la historia. Pero, básicamente, esta es neo, es diferente, porque, a diferencia de la fábrica de nuestros padres, de nuestras abuelas, está fundamentada en la tecnología disruptiva. Fundamentalmente, automatización, robotización. Es sostenible, es ética y es responsable. Esto ya es una condición sine qua non. O sea, no puede no ser sostenible, ética y responsable. Es en proximidad, pero no necesariamente es local. Es decir, ¿dónde radica la diferencia? Que Estados Unidos no va a volver a producir, posiblemente, sus pantalones de mezclillas, sus jeans, sus denim, pero sí lo va a hacer en México. ¿Por qué? Porque tal vez no se haga cuenta hacerlo en Estados Unidos, o tal vez no se haga cuenta hacerlo en Alemania, pero sí en Rumanía. Puede ser total o parcial, dependiendo de la personalización. Lo vamos a ver luego, pero, ¿a qué significa esto? Que puedo producir la prenda en Asia, la puedo transportar, y luego puedo hacerle un acabado, un lavado, de acuerdo a cómo se esté vendiendo, de acuerdo a la tendencia del mercado en ese momento, de acuerdo a lo que los clientes me están pidiendo. Por ejemplo, en un jeans, en un pantalón de mezclilla, podría ser perfectamente un acabado láser, respondiendo a lo que me están demandando en ese momento en las tiendas. Como les digo, nace del cambio de modelo de oferta a la demanda, es decir, ya no voy a producir y voy a poner en un estante lo que quiero vender, sino que voy a estar produciendo lo que realmente el cliente está buscando. ¿Y cómo lo logro? ¿Cómo lo sé? Bueno, a través del Big Data y el análisis de datos. Y, por supuesto, esto rompe definitivamente con ese antiguo aprovisionamiento o sourcing de la moda, que sólo iba en busca del precio unitario del producto. Como les decía, el tiempo es escaso, trato de ser lo más claro posible, pero imaginarse que de cada uno de estos puntos podríamos estar desarrollando horas, porque hay muchísima información. Pero, básicamente, lo que pretendo es que les quede un esquema de cómo se ha movido el sourcing y el aprovisionamiento, y en qué punto estamos, y qué significa este nuevo proceso de neorelocalización. Aquí hay todo esto. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, evidentemente llegamos a algo que yo he definido como el mix de la tormenta perfecta. Evidentemente, y seguramente, nos están viendo del otro lado de los ordenadores, de las computadoras, hay muchísima gente joven que hay una parte del proceso que comienza con Internet. Claro, antes no existía Internet, aunque eso parezca increíble, ¿no? Pero, bueno, con la irrupción de Internet se genera un tipo de cliente que pasa a ser un cliente totalmente global, digital, a golpe de un clic. Tiene la moda del mundo, tiene capacidad de comparación. Se detecta eso en el mercado, y ya no son las marcas tradicionales las que satisfacen a ese cliente global y digital. Ese es todo un proceso, ¿no?, que les voy describiendo. Por eso les digo que es el mix de la tormenta perfecta, porque, en definitiva, esto luego desencadena unos cambios totalmente disruptivos y profundos dentro del sector de la moda desde hace unos 15 o 20 años hacia el día de hoy. Y, bueno, entonces, ¿quiénes detecta ese nuevo consumidor y lo que este nuevo consumidor busca? Las plataformas online, los pure players, los outsiders, los que aparecen fuera del mercado, no son las marcas tradicionales, las startups, y así se generan las plataformas multimarcas que le dan la posibilidad de la omnicanalidad, dan la posibilidad de que un cliente global investigue básicamente a través de la web, se pruebe en la tienda y luego termina siendo una compra online. Como les decía, podemos saber a través del análisis del Big Data qué es lo que se está buscando en este momento en el mercado, nos podemos adelantar a través del diseño predictivo y es así como se cambia el modelo de oferta, el de demanda. Ya no voy a producir a granel, sino que voy a tratar de producir lo que se está demandando y con eso voy a hacer, y me voy adelantando, muchísimo más sostenible, porque no solo voy a llegar antes al mercado, voy a evitar tener remanentes de stock y eso va a significar menos desechos. O sea, ya no es que soy más sostenible, sino que además estoy introduciendo mi marca y mi compañía dentro de lo que es la moda circular. Y la moda circular está llamada a liderar dentro de lo que es, evidentemente, la economía circular. Vale. Se me ha ido la presentación, no sé si es un error de la... Sí, la podrías compartir. Sí, cómo no. Por otra vez. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. Bueno, muy bien. Creo que vamos bien, ¿sí se entiende hasta ahora? Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Con ese modelo de demanda, porque claro, cuando llegamos a esta parte, ¿no?, donde estábamos todos produciendo, se generó una guerra de descuentos y demás, hubo una pérdida de margen muy importante. Lo que buscaba, los que buscaron y lo que trataron de hacer absolutamente todas las marcas de la moda es llegar rápidamente al mercado, el speed to market, el just in time, pero estamos en busca de otra cosa también muy importante, como es la personalización. Esto, como les decía, desencadenó cambios muy, muy profundos que estamos viendo desde hace 5, 10 años, 5, 10 años, y bueno, que ahora, evidentemente, también con la irrupción de la pandemia del coronavirus, muchas de esas tendencias, no solamente que se van a ver profundizadas, sino que se van a ver definitivamente arraigadas en el mercado. Dentro de esos cambios, bueno, evidentemente, la tienda física contra el canal online, no me voy a extender muchísimo en cada uno de estos, solamente los voy a nombrar, pero es para que ustedes tomen la referencia de los que fueron los más importantes. Las tendencias dejaron ser, dejaron de salir, dejaron de imponerse al mercado de los departamentos de marketing de las marcas para pasar a ser tendencias del consumidor, básicamente, de gente que tenía, de personas que tienen buen gusto a la hora de vestirse, de los followers, de los que son referencias en las redes sociales, entonces ya los departamentos de marketing vieron cómo las tendencias son ascendentes y desde el propio mercado, desde los propios usuarios. ¿Qué otras disrupciones sucedieron durante todo este tiempo? Pasamos a los descuentos permanentes, queríamos terminar con esos descuentos permanentes y a través de una producción en cercano, en proximidad, vamos a tener una mejor gestión de stock, no solo vamos a llegar antes al mercado y como les decía, vamos a cambiar el modelo de oferta por una demanda, sino que vamos a vender a precio completo, que era uno de los objetivos, o es uno de los objetivos, que todas las marcas en este momento tienen dentro de su día a día. Y bueno, es así como el sourcing y el aprovisionamiento se transforma en inteligente, o sea, es un smart sourcing, es un aprovisionamiento multimodal, donde ya lo vamos a ver luego, pero dependiendo del producto, de la tipología del producto, vamos a tener algunos orígenes de producción en lejano, como puede ser Asia, y vamos a tener algunos otros orígenes y productos que lo vamos a producir en cercano y en proximidad, porque evidentemente su tipología es diferente y en algún caso vamos a tener la posibilidad de producirlos en Asia, y en otro caso va a ser mucho más conveniente producirlo en cercanía y en proximidad. A eso le llamamos básicamente un sourcing, un smart sourcing o un aprovisionamiento multimodal. Esto me he adelantado, depende del producto, y aquí el diseño, y vosotros los diseñadores tenéis una responsabilidad y un know-how súper importante para poder definir, o de acuerdo muchas veces a lo que necesita la empresa y la marca en ese determinado momento, darles unas características específicas al producto, para que sea producido en lejanía o para que sea producido en cercanía o proximidad. Es uno de los enormes y yo creo que más bonitos desafíos que tienen ahora mismo los departamentos de diseño y los profesionales del diseño. Es básicamente dotar al producto de unas características que lo hagan posible con su fabricación, elaboración en cercanía o en lejanía. Y bueno, ya luego nos vamos a extender, pero cuando entremos en la parte de moda circular, eso se va a ver también, de alguna forma debe estar coordinado con los preceptos de la moda circular. Entonces, vuestro desafío actualmente es doble y creo que es uno de los más importantes de los últimos tiempos, ¿no? Y es apasionante. Es un nuevo paradigma, como ya les decía, simplemente que lo fijen, la neorelocalización sienta un nuevo paradigma en el aprovisionamiento. Ustedes también lo pueden haber visto como Speed Factory o demás. Hay algunos proyectos que han comenzado, creo que lo que va a ser esta pandemia, post-pandemia y el nuevo mundo de la moda y el nuevo mundo post-pandemia, esto se va a ver ratificado, se va a ver enraizado, digamos, dentro de lo que es el sector textil y no solo el textil. Sí, hay una de las carencias que el sector sanitario, justamente, y el mundo echó en falta, el mundo occidental, era no tener un control de la producción del material sanitario. Y quedó claro que, en cierta forma, debemos tener, para tener un mejor control de stock, inclusive de los precios, y no dependiendo de la demanda, debemos acercar la producción a los centros de consumo. Antes no lo podíamos hacer, vuelvo a repetirles, a partir de las nuevas tecnologías, sí la podemos hacer. Y ya vamos a nombrar cuáles son esas tecnologías que han hecho posible este proceso. Aquí entran a jugar variables muy importantes, que, por un lado, es la velocidad, cuando determinamos si un producto debe ser producido en lejanía o en cercanía, tenemos en cuenta la velocidad de llegada al mercado, que sigue siendo importante, la velocidad no es que era importante antes, no está en discusión, va a seguir siendo importante, y mucho más importante aún, a medida que pase el tiempo. El valor del tiempo, que nos estamos ahorrando, porque también al ahorrarnos tiempo vamos a tener una venta a precio completo, y no una venta con descuento, y cómo la automatización hace posible, y luego generar ese equilibrio entre un producto, un equilibrio perfecto, justo al menos, o lo más balanceado posible, entre producción en lejanía y en cercanía. Cuando hablo de producción en cercanía y proximidad, imagínense todas las oportunidades y las posibilidades que se abren, por ejemplo, para México, y para todos los profesionales formados en ese origen de producción. Se hacen una serie de cálculos y análisis previos para ver si esta neorelocalización es factible o no. No podemos dejar de hacerlo, si como les decía, en ese mix entra el tiempo, el ahorro de tiempo, el ahorro de dinero, y la venta que voy a tener, no solo de llegar antes al mercado, sino de poder vender mis productos a precio completo. No es solo el aumento de las ventas, sino también el hecho de que yo pueda vender mi producto a precio completo y evitar los descuentos que ya no son temporales ni por campaña, sino que se han hecho en forma, son permanentes, básicamente. Porque, bueno, la competencia de alguna forma así lo exige. Y básicamente vamos a dejar de lado las trampas históricas que nos hemos hecho, porque las empresas tenían infraestructuras montadas en orígenes, en lejanías y demás, para definitivamente desterrar ese sourcing, ese aprovisionamiento que estaba centrado en el precio unitario del producto para entender al producto sobre una rentabilidad total, teniendo en cuenta, como les decía, y por sobre todas las cosas, la responsabilidad social corporativa, una producción ética y también la sustentabilidad. Seguimos con un recuerdo, simplemente, porque, como les decía, las nuevas tecnologías juegan un rol importantísimo en este proceso y básicamente se trata más de automatización muchas veces que de robotización. Es muy, a ver, hablar de fábricas robotizadas es muy interesante, pero en definitiva, sí, lo que estamos ahora y lo que se ha avanzado muchísimo es en la automatización de la mayoría de los procesos más que de una robotización. Entendiéndose por robotización, a meter el hilo por un lado de la máquina y recibir la prenda terminada por el otro o que realmente no intervenga o intervenga no intervenga el hombre, ¿no? La mano, la mano. La automatización, por supuesto, reduce el tiempo de elaboración, también, reducción de tiempo significa un ahorro evidentemente de costos, la automatización depende en qué país va a tener un mayor incremento, o sea, la reducción de costo va a ser más importante cuando la confrontamos a la mano de obra intensiva evidentemente pierde valor, pero si automatizamos y robotizamos una fábrica en Rumanía puede ser que el valor sea muy importante porque el valor individual de la mano de obra, el valor hora-hombre es más elevado que en Asia. Entonces, eso hace justamente que donde tenga mayor sentido la automatización y la robotización es en los orígenes en proximidad o en cercanía, que como les decía, para Europa puede ser cuenca del Mediterráneo, Europa del Este, para Estados Unidos pueda ser México, por ejemplo. La rapidez es a medida que avanzan las nuevas tecnologías, pero estamos hablando de un proceso que ya comenzó y que en 5 o 10 años se va a ver refrendado día a día y creo que de alguna forma su progresión va a ser va a tener una progresión casi geométrica a medida que la automatización y las nuevas tecnologías también van reduciendo su costo. Para hacer un final de análisis sobre esto, definitivamente y aunque la inercia y el motor del viejo sourcing haya sido el precio unitario del producto, esto definitivamente ha muerto y como les decía muchas veces esto ha quedado de alguna forma aún por inercia o porque era el motor de las últimas décadas y las infraestructuras no pueden cambiarse de un momento para otro y es difícil cambiar el ADN de las compañías. Las nuevas tecnologías que lo hicieron posible son las tecnologías de costura que era la piedra de toque, imagínense que lo más difícil era la costura de los tejidos blandos, hoy ya tenemos costura automatizada o robotizada de los tejidos blandos en lo que es almacenamiento en lo que es la logística toda la parte de automatización de robotización de los centros de distribución el adhesivo y el encolado que empezó en la industria de la moda deportiva pero que va sustituyendo en muchísimos casos también en la industria de paso a la industria luego del lujo al sector del lujo a la costura y por supuesto los tejidos de punto que ha habido un desarrollo tan tan importante en los tejidos de punto que han sustituido muchas prendas que originalmente se constituían se elaboraban sobre tejidos planos ahora se hacen sobre tejidos de punto e igual el calzado hemos visto en el calzado deportivo como ha ido sustituyendo a otros materiales y se ha ido sustituyendo a otros materiales en función de la practicidad y el avance del tejido de punto y por supuesto hay algo muy importante que tiene que ver no solamente con el ahorro de tiempos y de costos sino también con la sostenibilidad que son todas aquellas nuevas tecnologías disruptivas en lo que hace acabado cuando digo acabado puede ser los lavados de los pantalones de mezclillas el denim sin utilización de agua con utilización de ozono sin perjudicar al medio ambiente con muchísima menos consumo de agua o con consumo cero de agua y un lavado láser que perfectamente voy a lograr el mismo acabado que un lavado con agua o con piedra pero que lo puedo hacer en 90 segundos así que esto me parece que desde el punto de vista ya no solo del potencial del ahorro y económico sino desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la economía circular es trascendental los desafíos de la neorelocalización de la moda y aquí entramos a jugar todos nosotros es volver a constituir una industria vertical en cercanía básicamente en proximidad porque la desmantelamos porque el proceso de relocalización hacia Asia hizo que nosotros se desmantelara la industria y de alguna forma como desafío tenemos que generar estrategias corporativas nuevas alianzas con nuestros inclusive con nuestros proveedores asiáticos con nuestros competidores asiáticos para generar mayor inversión en tecnología en investigación en desarrollo y volver a montar esa industria y que sea vertical que esa es una de las grandes ventajas que tiene China en el actual aprovisionamiento de la moda así que bueno ahí se los dejo y en eso estamos todos y eso es parte de todo y eso es parte de nuestro día a día y es lo fascinante del desafío que tenemos por delante bueno así es como veo el mundo un poco esta es la imagen que representa al mundo para hacia maternos de lleno y por un lado conectar todo este proceso de relocalización de lo que vamos a hablar ahora que es la moda circular pero también conectada con el post pandemia yo creo que estamos pasando momentos muy duros aún no nos hemos librado de esta pandemia de coronavirus pero definitivamente vamos a salir victoriosos y esta es la imagen que a mí me gusta porque está llena de energía de optimismo y seguramente esto es lo que seremos después de la pandemia y para eso deberemos prepararnos para eso estamos aquí hoy todos reunidos tratando de intercambiar información de intercambiar experiencias conocimientos y bueno post pandemia que espero que sea esta la actitud y espero que cada todos y cada uno de nosotros estemos con una actitud similar a lo que indica esta foto que es lo que va a pasar post pandemia simplemente que vamos a un nuevo mundo la presentación cambia definitivamente porque vamos hacia un nuevo mundo es evidente que los cambios van a ser muy significativos muchas tendencias como les decía que eran tendencias ahora finalmente van a terminar profundizadas y arraigadas en el mercado va a haber una nueva industria una nueva moda y no me cabe ninguna duda como bien decía Adriana en la presentación y es el título de mi nuevo libro moda circular es el futuro es el futuro de la moda como bien también digo en el libro ya la moda circular ya no es un concepto es una realidad y ya dejó de ser una aspiración sino que es una necesidad ¿vale? entiendo que esta pandemia evidentemente ha tenido mucho más de negativo que de positivo pero si tenemos por todo lo que le ha pasado a las personas a la familia a nuestros amigos a la sociedad en general pero si vamos a alguno de los aspectos positivos creemos que puede ser una nueva oportunidad entonces no por supuesto que no la debemos desaprovechar ni como profesionales de la moda ni como consumidores y mucho menos ni como ciudadanos ni como sociedad ni como habitantes de este planeta entonces creo que tenemos esta oportunidad y deberemos aprovecharla ¿en el sector? ¿de qué forma? bueno mi humilde aporte y vamos a desgranar un poquito los títulos sería el siguiente nos tenemos que transformar en líderes creo que el sector de la moda tiene la capacidad de liderar en este camino hacia la economía circular que es el destino final no me cabe ninguna duda y todos y cada uno de nosotros tenemos que ser parte de ese cambio todos y cada uno de nosotros no solo somos partes de ese cambio sino que somos protagonistas y debemos transformarlos en líderes porque la industria de la moda es una industria que está llamada a liderar la industria de la moda como industria circular está llamada a liderar en este camino hacia un sistema económico circular global por supuesto básicamente donde están las oportunidades a ustedes a las nuevas generaciones las empresas las marcas están demandando y van a seguir demandando y la demanda va a ser sobre profesionales que lideren en sostenibilidad que lideren en sustentabilidad que lideren en los nuevos preceptos de la moda que lideren en moda circular y por qué bueno ahora lo vamos a ver porque evidentemente necesitamos para generar moda circular ¿qué necesitamos? necesitamos un diseño circular necesitamos una producción circular y necesitamos unos procesos que complementen la vida útil del producto la vida útil de ese artículo de moda en todo eso existen innumerables procesos y se necesitan profesionales que estén capacitados formados y que crean fehacientemente en la circularidad y nosotros tenemos un doble rol es decir nuestro rol no termina en nuestro rol de profesionales también tenemos un rol como consumidores y evidentemente nosotros los que no lo somos desde nuestra infancia desde nuestro nacimiento como lo son mis hijos tenemos que transformarnos en consumidores conscientes y yo apuesto todo a las nuevas generaciones porque ya son consumidores conscientes ya nacieron consumidores conscientes mis hijos son consumidores conscientes yo aprendo con ellos cuando voy de compras aprendo de ellos y bueno nuestra generación tiene que estar abierta al cambio y tenemos que el gran aliciente que tenemos es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos ni más ni menos entonces tenemos un doble rol tenemos una responsabilidad muy importante ya no solo como profesionales sino también como consumidores y evidentemente nos tenemos que poner en acción el análisis está muy bien la experiencia es fantástica el camino para todo esto es formarnos es informarnos es analizar las situaciones pero una vez que lo analizamos como todo para algo que queremos mejorar primero lo tenemos que analizar lo tenemos que medir y luego nos tenemos que poner a la acción nos tenemos que poner en acción y ese es mi llamado que todos nosotros ya sea como consumidores o como profesionales nos pongamos en acción en acción en pos de llevar a la moda circular a liderar en ese camino hacia la circularidad básicamente por así decirlo soy amigo de las definiciones simples concretas las que se entienden rápidamente y las que pueden entender no solamente los profesionales que se dedican a un determinado sector o industria sino también las que pueden entender mi madre mi padre o cualquier persona que esté en otro sector o en otra industria ¿qué es la moda circular? y una definición que a mí me parece simple y concreta es que desde la concepción de una prenda de vestir o un accesorio de moda inclusive el calzado la moda circular la podemos definir como cualquier artículo que tiene unas características determinadas y esas características se le fueron dadas o fueron determinadas a partir de tres estadios fundamentales que se los nombré con antelación o procesos que forman parte del sistema y que lo constituyen básicamente es eso es un artículo creado a partir de tres procesos que lo han constituido que le dieron que lo gestaron que es un diseño circular una producción circular y obviamente para terminar su vida útil vamos a tener un uso del producto una recolección una reventa un reuso una compra de segunda mano y finalmente un reciclaje hasta terminar de sus componentes del propio producto cumpliendo la función original o si hablamos de upcycling cumpliendo una función totalmente diferente o vamos a reciclar todos los elementos que constituían ese producto que se transformen en un nuevo producto inclusive en el ciclo final y para decirle definitivamente adiós lo podemos compostar ¿vale? y bueno aquí están parte de vuestros desafíos están sintetizados pero bueno aquí se abre una nueva era para todos vosotros se abre increíbles oportunidades que yo a pesar de mi experiencia no logro no logro no logro ver el límite no logro ver el horizonte de todas las posibilidades que atrae aparejado este proceso de neurolocalización y este nuevo desafío que tenemos por delante los profesionales de la moda que es la moda circular ¿y por qué? porque ustedes tienen la responsabilidad de dotar así como les decía al producto para producirlo en un determinado origen tienen la capacidad la responsabilidad y el conocimiento para dotar a ese producto de las características de los accesorios de los materiales para que realmente ese producto sea circular pero no solamente que sea circular por los componentes que lo constituyen sino que además pueda seguir siendo circular a partir del segundo paso que es el proceso de producción es decir que a ese mismo producto dotado ya de unas características propias circulares a través de sus elementos de los elementos que nos constituyen de sus materiales lo pueda producir en un proveedor pueda tener un proceso de producción y producirlo en una fábrica en un proveedor que evidentemente también tenga parámetros de circularidad es fantástico es increíble el desafío que tenemos por delante y lo apasionante de este proceso hablamos de materiales también hablamos de estilo si el producto tiene materiales que lo hacen circular materiales reciclables ecológicos materiales orgánicos que bueno no nos debemos diferenciarlos debemos entender perfectamente cuáles son unos y cuáles son otros pero además debemos darle algo más que es algo más que eso sale de vuestra creatividad es producto de vuestra creatividad ahora la creatividad además de que el look final sea guste al cliente final va a estar relacionado con que con que realmente de alguna forma se perciba el valor que tiene ese producto que ya tiene antes de comprarlo que va a tener para el cliente final para que lo use mucho tiempo la mayor cantidad de tiempo posible que se añeje en su guardarropa en su armario entonces eso también es creatividad y eso es fantástico yo no tengo la capacidad ni la creatividad para generar eso pero estoy seguro que ustedes sí como les decía una vez que han dotado al producto de esas características circulares el segundo paso es que podamos producirlo en forma circular entonces esos materiales obviamente como les decía tienen que ser no tóxicos tienen que ser biodegradables que se puedan reciclar que se puedan compostar que el producto inclusive se pueda desarmar fácilmente se puedan separar sus partes para ser reutilizados y que bueno acepte procesos que como por ejemplo hablábamos los procesos de acabados que esos materiales esos tejidos acepten procesos que sean sustentables que sean sostenibles tanto en los procesos de corte como en los procesos de confección como en los procesos de tintura en los procesos de acabado final y finalmente por supuesto que sea transportado también siguiendo por ejemplo en todo esto vamos a estar reduciendo la huella de carbono y evidentemente eso va a generar menos gases de efecto invernadero y entonces la concepción que ustedes tienen que tener de ese producto como verán es tan amplia y todo parte de vosotros todo parte del departamento de diseño así que bueno bienvenidos a este mundo y les deseo el mejor de los éxitos como verán los desafíos son múltiples y bueno el proceso final evidentemente es el del uso la recolección la reutilización y el reciclaje un proceso sumamente importante donde evidentemente ahora existen muchísimas inversiones muchísimo desarrollo muchísima investigación y donde hay muchísimo por hacer también y estamos 100% compenetrados en llevarlo adelante y en que esto sea eficiente y económicamente viable como les decía profesionales líderes en sostenibilidad no me cabe ninguna duda lo estábamos buscando las compañías lo buscaban antes de esta crisis evidentemente eso va a ser muchísimo más importante a partir o en el mundo de la moda post COVID-19 finalmente para terminar estos contenidos están en el libro que acabo de escribir y bueno que ustedes encuentran en mi blog en el blog como ustedes pueden ver que es mi blog personal pueden encontrar toda la información he tratado de ser lo más concreto posible porque también es muy importante y es mucho más importante que mi exposición la interacción con todos vosotros las consultas pero básicamente tienen hasta en el blog podrán encontrar hasta mis datos personales mis datos de contactos email, teléfono y con muchísimo gusto y muchísimo placer atenderé dentro de mis posibilidades de tiempo y agenda las consultas que ustedes me hagan llegar simplemente gracias a todos por escuchar esta exposición y ahora sí seguimos dialogando Gabriel creo que este tiempo en el que nos das tu plática se nos hace cortito para tantos temas que abarca abrimos ahora el tiempo para que quien quiera preguntar pueda abrir su micrófono y hacer preguntas las personas que están como invitados les sugeriría que abrieran su micrófono si tienen alguna pregunta o quienes puedan y tengan accesado el chat también ahí la pueden escribir pero bueno en lo que empezamos con toda esta interacción es un tema maravilloso Gabriel y apasionante bueno no por menos tienes tú tanto tiempo en estos ámbitos pero yo quisiera empezar con algo que me sorprende mucho y es tu libro en particular moda circular el futuro de la moda lo escribiste obviamente antes de la pandemia y esta pandemia estos tiempos creo que de algún modo han impulsado a muchas personas a pensar en estos temas a tenerlos presentes si venía con cierta velocidad el hecho de pensar en moda circular creo que ahora se aceleró en pues con esta situación que bueno tiene muchas cuestiones complicadas pero que también de algún modo hace que pensemos más en todo lo que significa en relación con la moda circular cómo cómo lo ves tú ahora a partir de estos tiempos bueno mira solamente decir que increíblemente he tratado de ser lo más breve posible como tú bien dices estos temas son apasionantes y de muchísimo contenido en algún momento me preocupa muchísimo el tiempo que dedico que tengo que invertir para la exposición porque me encanta prefiero esto prefiero la interacción prefiero la consulta de todos quienes estén del otro lado y realmente aún así he invertido más de 40 minutos pero bueno en definitiva sí esto pero bueno los retos que yo me quiero centralizar en los retos que tenemos por delante tenemos una audiencia seguramente de una nueva generación pujante con ganas de cambiar las cosas eso es sumamente importante como tú bien decías el libro lo escribí antes de la pandemia y era porque el año 2019 fue un gran año fue un año donde en la industria textil y de la moda los avances que pudimos ver fueron increíbles no solamente del mercado en general de las marcas de los propios consumidores y entonces se avanzó yo sentía que día a día veía nuevos retos y nuevas oportunidades y que estábamos avanzando en el camino adecuado y correcto evidentemente lo que yo pretendo es y lo que digo siempre es no podemos dar ni medio paso atrás en lo que habíamos avanzado en 2019 y espero como tú bien decías Adriana que esta inquietud este interés esta necesidad por la sostenibilidad por la sustentabilidad por la moda circular por la moda verde por ser más amigables con el medio ambiente por dar paso de una industria lineal a una circular se vea definitivamente arraigada post pandemia en la sociedad y en el mercado fehacientemente aporto mi granito de arena para que esto sea así y vuelvo a repetir no podemos dar ni medio paso hacia atrás tenemos que seguir avanzando en este camino que hemos comenzado y que como te decía en el 2019 fue muy buen año en ese sentido porque se se lograron se alcanzaron objetivos y hitos importantes en todos los estadios y en en los diferentes en los diferentes niveles del mercado me refiero tanto a pymes a pequeñas empresas a medianas empresas al lanzamiento de nuevos de nuevos diseñadores que ya a proyectos que ya nacen circulares que ya nacen sostenibles que eso me parece fascinante y también en la gran distribución y en las grandes marcas y en las grandes compañías que estaban dando pasos muy importantes para transformarse en y este es un es un viaje muy largo que comienza con un primer paso donde todos estamos invitados y donde nadie puede quedar excluido es muy importante eso también es muy importante remarcarlo y es muy difícil para las compañías que no nacieron sostenibles circulares cambiar de un momento a otro eso no eso es una utopía van a cambiar poco a poco así que bueno celebro que hayan comenzado sí yo creo que es un camino que todo mundo estamos estamos dando tal vez a diferentes velocidades pero creo que se está dando ¿no? desde desde la parte más industrial hasta la parte más chiquita más pequeña hablas de en tu plática nos hablaste del aumento de la robotización y esto tampoco lo podemos negar tampoco lo podemos detener ¿en dónde entra entonces el papel de los diseñadores? al momento de robotizar procesos cada vez se necesita menos mano de obra también y ¿cómo ves entonces esta esta mezcla en qué riesgo tienen los diseñadores en frente de esta robotización de todos los procesos? Bueno lo dicho ese es un tema apasionante que podríamos estar hablando muchísimo tiempo vamos a tratar de sintetizar y voy a tratar de ser muy breve básicamente creo que no debemos tener temor a las nuevas tecnologías a la investigación al desarrollo a la innovación desde que el mundo es mundo hemos mejorado nuestra calidad de vida y hemos tenido más posibilidades a medida que la tecnología y la innovación han ido avanzando cuando me refiero a la robotización y a la automatización en gran medida estoy hablando de los procesos industriales y procesos favoriles de producción pero tú tocas un tema muy importante que es justamente el tema del diseño aplicada al diseño yo creo que tenemos que ir acompañando el proceso no nos debemos sentir amenazados por las nuevas tecnologías todo lo contrario creo que cuando hay una nueva tecnología lo que se genera son nuevas oportunidades para eso como les decía tenemos que analizar y tenemos que formarnos en función de esa nueva tecnología o a través de esa nueva tecnología tenemos que capacitarnos no lo sé es decir el diseño sufrió una irrupción muy importante cuando pasamos de un diseño de mano alzada que a mí me parece fascinante y aprecio convivo con una diseñadora mi esposa es diseñadora al diseño digital al diseño por ordenador y ahora con la irrupción del diseño 3D también yo ya no soy una nueva generación es decir a mí también las nuevas tecnologías me van desfasando pero bueno eso es algo que debo aceptar debo ayornarme y debo comprenderlo y debo tratar de actualizarme pero en definitiva creo que hay que mirarlo no como una amenaza sino como la posibilidad de nuevos desafíos y nuevas oportunidades y si las tecnologías cuando me refiero a la fabril y cuando me refiero a la industrial a los procesos de producción tienen una implicancia muy importante por ejemplo y si no se puede dejar de desconocer un efecto negativo que pudiera causar por ejemplo en un origen como Bangladesh donde el 80% de la población depende de la industria textil pero ahí lo que están haciendo las fábricas es automatizar más que robotizar es decir no hay una suplantación en un 100% efectiva de la mano de obra si se automatizan los procesos muchos procesos que son repetitivos tediosos es decir también para el trabajador se facilita la tarea ahí nace una nueva preocupación es decir que haría toda esa gente si automatizáramos el 100% de los procesos los robotizáramos tendríamos que de alguna forma solventar el problema que se está creando por eso no dejo de desconocer que hay aspectos positivos muy positivos y también hay aspectos negativos pero para lo que es la profesión del diseño que es una una profesión y bueno y además que tiene el componente de la creatividad que eso nunca va a estar robotizado ni automatizado entonces ahondemos en la en la creatividad que creo que es el punto más importante y no creo que el diseño en particular o la profesión del diseñador se vea claramente amenazada como les daba el ejemplo de Bangladesh por la automatización o la robotización sino todo lo contrario creo que es una herramienta va a ser un aislado y va a ser y siempre utilizo mucho la palabra y en vez de o creo que no son dos mundos antagónicos todo lo contrario ok me parece perfecto ¿cómo ves tú con toda la experiencia que tienes Gabriel en los diferentes continentes ¿cómo ves a México? ¿qué papel juega en todo esto? o sea México no se puede comparar obviamente con Asia China lleva el primer lugar ahorita en muchos en muchos ámbitos no nada más en cuestiones de todo esto que nos compete a nosotros ¿cómo ves a México? ¿qué qué tan atrasados estamos qué tan qué tanto nos estamos queriendo unir al vórtice que se está generando o ¿cómo lo ves? o ¿estamos muy atrás? no yo creo que bueno a partir de esto como les comentaba y por eso les comenté el proceso de neorelocalización lo que he denominado neorelocalización porque justamente al ser neo esto no es un proceso es un proceso de vuelta a la proximidad y la cercanía pero que está fundamentada justamente en las tecnologías y esas nuevas tecnologías de automatización las nuevas tecnologías de comunicación hacen que van a generar una energía y unas posibilidades muy importantes en los orígenes como México que están cercanos a los mercados de comercialización yo les hablaba de la personalización también les hablaba del tema de la producción en cercano para ser más rápido ¿quién puede lograr eso? ¿cómo podemos lograr eso si no es produciendo más cerca de donde el producto se consume? es decir es también ya no solamente una cuestión de conveniencia económica sino también es una cuestión de sentido común olvidemos no del viejo paradigma esto lo hablábamos con unos productores en una charla que hace un año teníamos con productores del calzado de México y entonces hablábamos justamente de este tema obviamente yo veo muchísimas oportunidades y muchísimos retos cuando escucho a los industriales del otro lado los industriales también me manifiestan lo que yo denominaba que eran los desafíos de volver a crear una industria vertical y eso no es fácil y eso no se logra de un día para otro y ellos me decían pero yo más rápido ¿cómo puedo competir si dependo por ejemplo de los materiales o de la materia prima asiática? entonces tengo un tiempo muy importante pero bueno ahí es donde y cada vez que lo hablo con México y cada vez que lo hablo con nuestros hermanos latinoamericanos Colombia con Perú con Chile con Argentina con Brasil inclusive que ellos son una potencia industrial también muy importante yo insisto en el tema de que nosotros en nuestra cultura tenemos que usar más la I que la O ¿y por qué? porque debemos generar relaciones estratégicas porque este es un mundo es un nuevo mundo de generación de relaciones estratégicas hoy la comunicación nos lo permite por eso estamos ahora mismo comunicados tengo que ir a buscar esos socios asiáticos perfectamente que son hoy por hoy tal vez competidores para invertir con ellos o buscar a mis proveedores asiáticos para que comprendan perfectamente cuál es mi necesidad y que de alguna forma constituyamos un hub de aprovisionamiento para que la materia prima yo la pueda tener en disposición con mayor velocidad pero eso es posible hoy yo a México como a todos los países de proximidad que son orígenes que se pueden constituir en orígenes de posibilidad y a los industriales y a los profesionales les digo por un momento pensar por un momento pensar poner por delante esto que les estoy comentando la cantidad de posibilidades y nuevas alternativas que se generan y pongamos por detrás y comencemos luego a analizar los inconvenientes porque realmente es importante primero ver las oportunidades ver las nuevas posibilidades el mundo ha cambiado ya tenemos que dejar de mirar el viejo paradigma y otra cosa importante es decir yo he vivido 20 años en Asia y os puedo asegurar que la industria asiática tiene falencias y esas falencias son muy muy importantes China tiene enormes falencias en la producción de indumentaria enormes falencias tiene por eso cuando tú me decías cuán atrás estamos no estamos muy atrás existe un know-how en Latam en México que es muy importante una experiencia que es muy importante y que tenemos que volver a aprovechar y profesionales muy bien formados y muchísima creatividad esas falencias por ejemplo China que tiene en la industria en la costura en los procesos de corte en los procesos de confección en los procesos de estampación muchas veces se ve relativizada o como sale adelante porque tiene una industria vertical es decir en cierta forma las falencias las ineficiencias de la industria de la confección de la indumentaria propiamente dicha puede sosegarla porque tiene la materia prima a 100 kilómetros o está rodeado de accesorios está rodeado de materia prima entonces su gran fortaleza es la industria vertical es la verticalidad de su industria no es su eficiencia ya no lo es y hoy invirtiendo en tecnología podemos ser tan eficientes como es cualquier centro de producción asiático entonces por un momento hagamos este análisis pongamos por delante las oportunidades y los desafíos y no quiero desconocer como en el caso de la tecnología evidentemente que si existen por supuesto una realidad y si existen inconvenientes pero que los podemos salvar si nos apoyamos en ello y además tenemos que generar y producir un producto de rentabilidad total ya las marcas los diseñadores no pueden ir en busca solamente de un precio de un costo van a mirar la rentabilidad total del producto y en esa rentabilidad total del producto el producto tiene que ser circular y tiene que ser ético responsable y sostenible sí por supuesto o sea eso no nos los podemos quitar de la cabeza bueno yo sigo preguntándote no sé si alguien quiera intervenir nos podrías placer ay perdón Juan P no había visto adelante adelante Juan Pablo yo soy Juan Pablo voy en noveno semestre de la carrera de diseño textil y pues yo quería preguntarte algo mira yo estoy haciendo ahorita mi proyecto integral textil 3 que es como es una tesis ¿no? por así decirlo y mi proyecto es de moda transformable con acabos antibacteriales ¿no? entonces una de las secciones que yo tengo es la innovación y la sustentabilidad entonces mi diseño pues es utilizando materiales pues que aporten longevidad al diseño como bien decía Ana Winter ¿no? que que la ropa ya tiene que ser heredada o pues comercializada en algún punto en el que una persona pues ya decida o no tener o donar el diseño ¿no? ahora a lo que yo voy ahorita es que tengo un ligero problema con el fitting estaba leyendo un artículo en book business que decía que el el fitting en la personalización de de las prendas como que era un poco difícil ¿no? entonces desde tu perspectiva ¿tú qué crees que sea como una ventaja y una desventaja de este virtual fitting? porque está como complicado ¿no? a ver si me entendí bien la pregunta me pregunta bueno el fitting en particular cuando acá hay un doble hay una no es mi discusión en particular no es mi discusión yo acepto ambas corrientes pero con respecto al fitting y con respecto al producto circular hay como una discusión con un doble propósito porque si hago algo que está muy personalizado eso va a encantar al usuario original con lo cual voy a crear una gran posibilidad de que ese usuario original lo utilice por muchísimo tiempo se enamore de su producto ¿no? por un lado eso es conveniente pero por otro lado también hay una corriente que dice que bueno ¿y qué pasa con el segundo usuario? entonces también existe la corriente de una despersonalización del producto para que ese producto pueda ser usado o tenga una vida larga ya no con su más larga ya no dependiendo de su de su comprador original si no sé si tu pregunta iba por ahí o o era en otro sentido Juan Pablo ah bueno este sí qué bueno que me dices para que corrija esa parte y este bueno a lo que yo voy es que estaba estaba leyendo y tú crees que ese o sea ese 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 fitting virtual si convenga o sea digo depende también del producto ¿no? pero tú crees que sí como que sí vaya como al futuro o sea eso vaya a futuro o de plano se quede como ah pandemia ya sabes cuando hablas de fitting virtual hablas del fitting realizado en virtualmente a través de tecnología 3D a través de o o o simplemente estamos hablando de un fitting virtual para un avatar ah no no para por ejemplo que los compradores puedan pues o sea ver su talla y comprar la prenda no yo creo que no mira lo que tú acabas de nombrar y lo que yo acabo de decir que es básicamente es el uso de la tecnología tanto para la creación como para para comprar la prenda me parece que ya eso es parte de una realidad no es que va a ir para atrás y no depende en exclusiva de la pandemia es decir todo lo que sea nueva tecnología y en función de las nuevas generaciones para mí va a ser muy difícil comprar algo con fitting virtual pero ya no lo es para mis hijos que tienen 10 y 12 años entonces no creo que sea tendencia que bueno que hombre que ahora tenga como en cierta forma sea furor por la pandemia y que luego se deje de utilizar además lo que pasa con todas estas herramientas ya sea digitales o virtuales es que comienzan a utilizarse primero como un complemento por eso es que ahí también es que es que no muchas veces no tenemos que ver la perspectiva de que sustituyen al fitting real o a la posibilidad de probarte una prenda muchas veces comienzan como un complemento y tal vez utilice las dos vías en algún momento virtual y para terminar de tomar mi decisión lo haga en forma real o con el producto pero definitivamente a mí me parece que todas estas tendencias que ahora son tendencias terminan definitivamente arraigadas en el mercado y con uso por parte de de los consumidores y mucho más de los consumidores de las nuevas generaciones pero tengamos en cuenta una cosa pasamos a algo no tan avanzado pensemos en el online antes de la pandemia había muchas generaciones en nuestros mis padres por ejemplo o los abuelos de mis primos que no compraban online pero que esta pandemia los ha obligado y a partir de ahí ya no van a dejar de comprar online porque han visto que han visto las bondades del sistema entonces seguirán comprando en la tienda física sí posiblemente sí como otra experiencia diferente y complementaria con lo del fitting creo que pasa exactamente igual había interpretado primero que era el fitting como creación pero entendí perfectamente tu pregunta y te felicito por tu trabajo me parece fascinante así que sigue adelante creo que es de uso intensivo de aquí para el futuro mil gracias a ti muchas gracias Juan Pablo acá hay un comentario en el chat que dice muchísimas gracias por toda su información es muy interesante bueno y ya algunos tienen clase ahora Gabriel quería preguntarte algo para que nos dejes así como creo que es un punto fundamental y es el consumidor consciente como como darle un poquito más de detalle a lo que es un consumidor consciente para que todos a todos se nos grave y lo tengamos presente mira un consumidor consciente o consumidor circular es aquel consumidor que busca ciertos atributos en un producto dado atributos que desde su materialidad desde cómo desde cuáles son los materiales por el cual con el cual están constituidos ese producto su proceso de producción su origen y es un consumidor que como también es decir evidentemente las nuevas generaciones son consumidores conscientes y luego hay una parte del mercado que somos nosotros un poco los más los más viejos que nos hemos ido haciendo consumidores conscientes y bueno bienvenido y eso es lo que tenemos que hacer lo importante bueno evidentemente el consumidor consciente y es importante ese nuevo rol que nosotros tenemos como profesionales de la moda y como consumidores en ambos tenemos muchísima responsabilidad el consumidor consciente está buscando en el producto esos atributos por su constitución por su producción y también va a comprar un producto con el que se sienta totalmente identificado de acuerdo a sus valores que pueda seguir usando y que le pueda dar una vida útil lo más larga posible e inclusive una segunda vida útil en manos de otra persona porque ya tiene programado y ya tiene predestinado el próximo destino del producto cuando lo deje de utilizar inclusive esto tenemos que entender que ese consumidor ya existe inclusive existe en las marcas de lujo este año pasado antes de la pandemia tuve la oportunidad de estar dos veces en Tokio y es increíble básicamente en Tokio en Japón pero especialmente en Tokio como los consumidores compran segunda mano de las marcas de lujo pero de super lujo entonces eso es una compra con valor es decir tenemos que dejar de ver la compra por ejemplo de segunda mano que históricamente y para mi generación ha sido por ahorrarme dinero ya no solamente tiene el objetivo perfecto y me voy a ahorrar dinero pero además estoy comprando un producto que tiene otro valor intrínseco y que por supuesto lo estoy viendo entonces eso es un consumidor consciente y al consumidor consciente nosotros profesionales del sector la industria tenemos que darle toda la seguridad tenemos que ayudarlo es nuestra responsabilidad porque tenemos que generarle un producto totalmente transparente y trazable y vuelvo otra vez la tecnología lo hace posible es decir hoy existe tecnología geolocalización antes controlar un proceso de calidad controlar un producto un proceso de producción era muy difícil es decir el proveedor se me podía en algún punto escapar por más medios económicos que yo estuviera o por más capacidad de reacción que tuviera pero hoy es factible hay empresas no sé por ejemplo inspectorio es una empresa de control de calidad que trabaja con geolocalización y esta empresa en particular lo que nos permite es que el proveedor nosotros cuando definimos cuáles son las unidades productivas del proveedor y definimos los materiales luego a través de la tecnología de inspectorio podamos trazar tanto los materiales transparentar tanto los materiales que si son si son certificados y demás desde su producción hasta la elaboración final del producto y todo y aquí entra la compañía todo su proceso de producción con lo cual vamos a saber si ese producto se elaboró bajo preceptos sostenibles y bajo procesos circulares tanto ya sea en su corte en su confección en su tintura en su acabado entonces ¿cuál es el punto? el punto es que debemos generarle a ese consumidor consciente cuál es la forma nuestra de ayudarlo a través de las marcas y de las empresas generar total transparencia y trazabilidad esto ya no se trata más como unos años atrás de campañas de marketing en pos de la sostenibilidad esto se trata de generar valor valor real a través del producto entonces la mejor forma de multiplicar los consumidores conscientes es justamente cuidándolo darle una certificación hay muchísimas certificaciones internacionales tanto para los procesos como para el producto debemos cuidarlo y debemos generar valor con nuestro producto para satisfacer a ese consumidor que por hoy está en el mercado esto es una maravilla o sea todos estos conceptos como cada vez más gente que está en estos sectores se va incluyendo ¿no? mencionaste algo en tu presentación también que me llamó la atención y es que se tienen que ir generando nuevos modelos de negocio y uno que pones como ejemplo es la fábrica en la tienda ¿nos puedes platicar un poquito más de esto? ¿a qué nos referimos con todo esto? Sí siempre tenemos la posibilidad y la capacidad de tenemos que encontrar la posibilidad y la capacidad de hacer un producto a medida porque como les decía la personalización no tiene solamente que ver con la satisfacción del cliente desde el punto de vista personal estoy comprando un producto que realmente es personalizado es solamente mío y bueno de alguna forma eso estoy satisfaciendo sino que la personalización y el tener la fábrica en cercanía o en proximidad o inclusive en la tienda lo que me va a permitir es tener una mejor gestión de stock como les decía pasamos de un proceso de un modelo de oferta que voy a producir a granel y en grandes volúmenes lo voy a poner al alcance de la mano de mi cliente y después voy a ver si lo compra o no lo compra pero es que ahora tengo la posibilidad de producir un producto que realmente es lo que el cliente está buscando y de rodearlo además de los atributos que yo sé que ese cliente comparte o de los valores que él tiene desde la perspectiva de la creatividad desde el look desde los colores y además desde los atributos circulares desde los materiales esto significa que voy a poder producirlo muy cerca del centro comercial a eso me diríamos con la fábrica en la propia tienda o que inclusive puedo instalar la máquina de producción en la propia tienda como existen ya las máquinas lo he visto también en Tokio en Japón donde la parte circular el tricot por ejemplo se puede hacer perfectamente en la tienda me voy a dar una vuelta me tomo un café o lo tomo dentro de la misma tienda y en un plazo de 40 minutos puedo tener el suéter tal cual yo me lo he imaginado y lo he diseñado en cierta forma bajo unas limitaciones dadas por los materiales los colores y demás pero bueno tengo intervención y si no además y un punto fundamental a mí me parece la personalización del acabado de la terminación con todo lo que eso significa a nivel sostenibilidad puedo hacer en cierta forma esa fábrica en tienda puede ser parcial no puede ser total produzco en lejanía porque la tipología del producto porque la cantidad y el volumen así me lo permite lo exige tengo una reducción de costes no puedo dejar de desconocer la parte comercial el hecho de la ganancia de que mi marca se siga desarrollando pero lo voy a acabar en cercanía de acuerdo al gusto del consumidor o lo voy a acabar de acuerdo a la demanda que tenga en ese momento a través de un acabado láser por ejemplo un láser que puede estar en la tienda perfectamente instalado a través de pinturas bueno ahí mi creatividad como por supuesto podemos ver puede volar y podemos acabarlo con grabados con pintura bueno todo eso significa tener la fábrica en la tienda creo que es una tendencia que nos permite cumplir con unas ciertas necesidades que hoy nos están requiriendo los nuevos consumidores pero que también tienen una relación directa con la sostenibilidad porque voy a ser mucha más eficiente a la hora de producir voy a reducir no solamente mi venta a precio con descuento voy a generar una venta a precio completo y además voy a reducir mi cantidad de desechos que ese es un punto fundamental no o sea desechos cero ese es el camino que hemos comenzado tenemos que comenzar un camino reduciéndolos para llegar a un punto de desecho cero ¿vale? perfecto yo tengo una pregunta si claro ya clase ya casi me toca una clase entonces voy a preguntarlo muy rápido adelante si quisiera yo empezar ya tener una marca ahorita que fuera así sustentable que tuviera lo de la moda circular ¿cómo podría hacerlo en mi casa? o sea sin que fuera nada muy profesional seguramente lo que hagas va a ser muy profesional te estás formando para eso y no me cabe ninguna duda bueno mira esto es como cuando me preguntan no las pequeñas empresas las grandes empresas pero ¿por dónde comenzamos? ¿sabes? ¿por dónde comenzamos a ser sostenible? y porque claro es muy difícil porque muchas veces las cosas no dependen de infraestructura de dinero muchas veces y en la mayoría de los casos y yo creo no puedo asegurarlo pero hombre la vida me va dejando cada vez más esa experiencia de que depende mucho de las ideas entonces por eso es más difícil transformarse en circular o en sostenible que empezar de cero siendo sostenible o circular tu concepto es sostenible desde el punto cero desde el primer peso que inviertas en tu marca en tu herramienta va a ser para que ese porque tu objetivo es la sostenibilidad y la circularidad entonces en ese punto lo que te quiero decir es que como le digo a las grandes empresas y han probado en comenzar con la oficina es decir si quieren ser circulares en su producción y en el producto comiencen en sus oficinas con la iluminación con el papel contigo lo mismo estás en una edad para como te decía para empezar primero por la formación por el análisis y la formación eso es lo más importante la formación y la investigación y ¿cómo comenzaría? básicamente mirando a tu alrededor y fundamentalmente por los materiales pero no me quedarían los materiales porque muchas veces cuando los nuevos diseñadores los nuevos creadores de marca circulares o sostenibles comienzan por los materiales el primer escollo que encuentras es que muchos materiales los orgánicos por ejemplo son más caros pero los reciclados no son más caros entonces primero mucha formación segundo los materiales y tercero no me detendría solamente en los materiales porque tenemos la capacidad de mirar a nuestro alrededor y verás y seguramente en México por supuesto con más razón hay todo un know-how y una experiencia laboral textil y de procesos que son totalmente circulares entonces comenzaría por ahí ¿vale? sin irme a las grandes industrias y a la gran industria buscaría gente con experiencia y que tiene procesos que son totalmente sostenibles circulares o que modificando pequeños estamentos de ellos pequeñas cosas se podrían transformar en sostenibles y circulares mucha suerte con tu marca espero en unos años referenciarla ok muchísimas gracias ya me tengo que ir gracias mucha suerte en tu clase no te escucho Adriana perdón ¿alguien más quiere hacer algún comentario o una pregunta a Gabriel? Gabriel creo que ese libro no nos los podemos perder es de verdad algo muy importante creo que si estamos en este sector en cualquiera de sus niveles son temas que tenemos que tener presentes son temas apasionantes que vaya nos podríamos pasar de verdad muchísimo tiempo aquí platicando acerca de esto porque son varios subtemas de los que podríamos estar todo el día hablando de cada uno de ellos entonces yo agradecerte muchísimo tu plática tu tiempo y todo tu conocimiento y toda tu experiencia que nos has compartido en esta plática creo que aquí la Ibero estará abierta para generar muchas cosas y por supuesto que no quisiera perder el contacto contigo para que podamos hacer muchas cosas en la universidad nuestros estudiantes de verdad están preocupados y nosotros como sus guías también son temas que nos preocupan están desarrollando muchos proyectos en este sentido y es un tema que tenemos presente y yo creo que todos absolutamente todos de cualquier universidad de cualquier con una marca pequeña con una marca ya un poco más grande tenemos que tener estos temas en la cabeza todo el tiempo presentes simple y sencillamente como consumidores entonces yo te agradezco muchísimo tu plática y desde la coordinación de diseño textil de verdad mi más grande agradecimiento para contigo por este tiempo Adriana todo lo contrario el agradecido soy yo es un enorme placer estar en contacto contigo con la universidad así que yo quedo a entera disposición de la universidad de ti mantengamos por supuesto el contacto como les dije en mi blog tienen en contacto todos los alumnos los estudiantes los diseñadores para contactarme libremente tanto sea por email o por teléfono y dentro de mis posibilidades siempre trato de contestar el libro tiene una versión impresa en Amazon y también tiene una versión digital mucho más conveniente desde el punto de vista de costo y también como somos circulares evidentemente yo siempre siempre intento y bueno y recomiendo bajarse la la opción digital que lo encuentran en el blog básicamente van a la tienda y ahí tienen la versión digital es como te decía un enorme placer estoy a vuestra entera disposición es una forma de devolverle al sector y que me ha dado tanto en esta vida y que bueno me apasiona y es una forma de devolverle algo de valor no creo que logre darle más valor de lo que la industria del sector y toda la gente y los profesionales con lo que me relacionado me han dado a mí pero bueno es la forma que tengo de ponerme en acción y por eso mismo para mí es un enorme placer quedo a vuestra entera disposición para cuando lo deseen y cuando tengamos un espacio y yo encantado de participar y esto es lo más importante que tengamos la posibilidad de intercambiar experiencias y de intercambiar conocimiento no me interesa mucho el tema de la plática de charlar como decimos nosotros y mucho menos de la exposición porque realmente es donde se genera muchísimo más valor así que desde todo punto de vista el agradecido soy yo muchísimas gracias a todos muchas gracias Gabriel y muchas gracias a todos por asistir a esta charla de verdad se los agradezco desde la coordinación de diseño textil continuamos entonces gracias por tu tiempo Gabriel adiós adiós gracias a todos